¿Qué es lo que se hace? 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 el periodo que tuvimos teníamos un QI de tres cruces. Entonces estamos hablando de un tumor con una gran capacidad en este momento ya de replicación, ¿no? Y eso es muy importante para el pronóstico del paciente y la conducta que se va a tomar. Bueno, si bien ya teníamos un diagnóstico por un mantequino, que concluía en un carcinoma de testigo pulmonar, no se tenía el estirte. Y para realizar la conducta de tratamiento por parte de la profesión clínica, se tenía que tener justamente este tipo de cánceres. Bueno, previamente se había realizado una barrobronquia de las donde se había reservado de la sedomona origina, se hizo tratamiento con mioponía en 14 días, había resolución del cuadro infeccioso por las áreas de necrosis, algo orientativo, de un proceso de vacilación y de un proceso de vacilación en la bronquial, no detectado. Y bueno, ante habiendo bastantes discordancias de la benignada alfasa malignida, se ha realizado la presentación del caso clínico a cargo de uno del doctor García, en la Asociación Latinoamericana de Doctoras, bueno, justamente donde estaban ponentes igual de la misma asociación, y de la misma manera ha habido participación del buenico tratamiento. Se ha concluido, bueno, se estaba sufriendo realizar una menina de necrosis, sin embargo, previamente realizar pruebas de función respiratoria para ver si la paciente iba a soportar esta tal vento quirúrgica. Y bueno, acá tenemos justamente una esterometría que se ha realizado en el 28 de junio de 2022, donde hay una capacidad vital forzada de 1.95 litros, se encuentra en el 65% de tres litros, la prueba respiratoria en el primer segundo, 1.5 litros con un distalio, el 68% de tres litros. Y lo que llama la atención en la curva del flujo, volumen, cómo se encuentra disminuido justamente la curva del flujo, volumen, el parámetro espirométrico, en lo que debería ser, lo que orientaría un patrón restrictivo. A ver, permíteme, eso. Aquí es muy interesante la quirúrgica. Ustedes van a ver, aquí está el límite superior normal calculado para la paciente, de acuerdo a ecuación. Este es el límite inferior. Como se verán, ustedes prácticamente toda la curva respiratoria está por debajo del límite inferior normal. Tiene la forma de, prácticamente tiene cierta concavidad, ahí ustedes pueden ver al inicio sobre todo de la curva, y es bastante pequeña. Prácticamente la curva normal debería ser esta, ¿no? Es como si hubieran hecho un zoom inverso. Pero lo más negativo es la curva volumen-tiempo. Ahí ustedes ven que no alcanza los predichos, en el primero, en el sexto, segundo, y prácticamente no tiene la subida normal. Normalmente una curva normal espirométrica en volumen-tiempo va haciendo un ascenso, así, alcanzando el primer sexto segundo, que siempre se van a fijar que el volumen expiratorio del sexto segundo es más alto que el primero, ¿no? Entonces, va haciendo un ascenso gradual, digamos, de volumen. Pero en este caso ustedes verán, prácticamente se mantiene como una meseta, hace una morfología casi de una raíz cuadrada. Eso es típico de un cuadro restrictivo, ¿no? Y es totalmente compatible con, digamos, con una telestasia, porque tenemos prácticamente el único pulmón funcionante que está haciendo una, obviamente, una sobre distensión. Por eso tenemos una capacidad vital del 66% y no del 50%, porque el pulmón derecho está prácticamente haciendo una hiperfunción, ¿no? Bueno, con todos los estudios complementarios que se ha realizado, se ha programado y realizado una junta médica en la fecha del 28 de 29 de noviembre de 2022 con las especialidades de neumología, cirugía de toras y oncología clínica, en el cual todos coordinaban que la conducta era netamente quirúrgica y, bueno, se había cumplido en realizar una neumología con la izquierda, además de realizar un estímulo hipotapológico del pulmón y simulación resecada para confirmar el diagnóstico de neumología y no es que todo el estirpe histológico y, bueno, detectarse y confirmarse una neumología maligna, se debería de estar quimioterapia en la adjudante. Con todo ello, se ha transferido la paciente al servicio de cirugía de toras, donde el que justamente se haya, en fecha de diciembre de diciembre de 2022, se ha realizado, bueno, según protocolo, bueno, el resumen del protocolo cerratorio, la resección del híbrido pulmonar bronce o ponte izquierdo, posiblemente la neumología izquierda, donde justamente se ingresa el fibroborbocopio y es justamente donde acá se tomaban las notas de dios, justamente esta información que tenía acá. Y ahora tenemos un plano más ampliado, donde justamente se encuentra un pulmón izquierdo de 12 con 10 milímetros, de color gris pardo, marrón, con justamente esta es la bienformación intraparentematosa de 6 milímetros, que se encuentra maravillada, de color blanquecino y de consistencia firme. Bueno, posteriormente, al acto quirúrgico, la paciente era ya un poco desesperante, que presentó una termina de 2.000 milímetros, ha empezado en mal estado general, con mánico de ya era avanzada, y es transferido a unidades de terapia intensiva, ingresa con los diagnósticos de un choque polémico-moblántico grado 4, posoperatorio inmediato del protocolo acosomí posteriormente a la izquierda, más de una de la izquierda, instalación de terapia cerebral, bueno, en la unidad de terapia intensiva se ha optimizado la bohemia de la paciente, con la transfusión de movilidad y hidratación en bovenosa, y así mismo que una reducción favorable ha sido dada de la transferida, nuevamente a su ejercicio de su tía, al segundo día de internación en la terapia intensiva. Se ha retirado de su bolo tracheal, y bueno, tras evolución favorable, ya una vez reinternada, si vale el término, en el departamento de cirugía, ha tenido evolución favorable, adecuada a la tolerancia a aire ambiental, fuera a la defensa hospitalaria, nuevamente a la internación, con retiro de su boloctomía, para seguimiento por concepto de estero de neumología. Y bueno, cabe aclarar que justamente, pues, se ha vuelto a realizar, como se ve que era justamente la Junta América de Realidad, el estudio histopatológico de todo el tumor izquierdo, y justamente el estudio anatomopatológico que tenemos, y bueno, el examen macroscópico, ¿no?, se evidencia un específico que consiste en el pulmón izquierdo de 2 por 10 centímetros, color gris, pardo, más 2, el corte, los cortes, caras de excepción, evidencia de información, y se aparece en la corta de 6 centímetros, ideal, blanco y suma, y de corte, ya firmes. Y en el examen macroscópico, tenemos los cortes citológicos, evidencia de cirugía, corte, los cortes, caras de células atípicas, pequeñas, con núcleos hipercrómicos, con patrón organizado, y hay áreas de encroces. Y bueno, justamente ya tenemos el diagnóstico, que es compatible con un carcinoma indiferenciado de células pequeñas. Bueno, el mismo, bueno, así de externada a la paciente, se ha realizado, este es el resultado de la anatomopatológica, se ha realizado el seguimiento, por ejemplo, por externo, es justamente la característica del parcinoma de células pequeñas que se tiene. Ustedes podrán observar, miren ustedes, prácticamente la estructura de células de tamaño pequeño, muy parecida a los mitocitos, ¿no?, eso es una característica. Un citoplasma bastante escaso, el mitocito de la clínica del núcleo, que avanza casi por lo menos cuatro quintas partes del tamaño nuclear, eso tiene que ver, son varias células, células prácticamente, prácticamente casi con 100% de núcleo, ¿no?, casi citoplasma residual en todo caso. Entonces, se trataría de un, ¿no?, un adenoma preomórfico que en su estructura interna ha comenzado a hacer una transformación neoplásica a un tumor de células pequeñas. Totalmente raro el microcítico, porque el paciente jamás ha fumado, ¿no?, el microcítico es un tumor que ustedes saben característico de los pacientes fumadores, ya no te varones, ¿no? ¿No? Bueno, dentro de las revisiones biográficas, es conmigo. Bueno, justamente este artículo, pese a que es muy activo el año 2000, ¿para qué? Para realizar una comparación, ¿cómo era la estadística o los datos epidemiológicos con los cuales actualmente lo tenemos? Bueno, el título del artículo es Cretúncia y Patrón Caliente del Cáncer Culinar en México, esto se realizaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INE de México, en los centros de prensa de enfermedades respiratorias, el estudio evasado del año de 1983 a 1946, y bueno, de los archivos de patología cirúrgica de 1977 a 1996, y en total han sido el grupo de estudios de 1967, es un número considerable de muestra, y vale mencionar que los resultados del mismo, el cáncer coronar, ha ocupado del octavo lugar al segundo lugar de los ingresos en el INE, y bueno, los resultados se dividieron justamente por décadas, y bueno, llama la atención que acá, el 9% de los pacientes diagnósticos de cáncer pulmonar en el INE fueron mujeres, un mínimo porcentaje, un mínimo porcentaje que al pasar las décadas ha aumentado el 32%, 38%, y aquí llama la atención, en relación al tipo estetológico más frecuente, ha sido el carcinoma epidermoide, y posteriormente a las décadas siguientes han ido diseñando el 61, 36 y 26% efectivamente, y llama la atención que justamente se publica que se encuentra en la decente del hábito tabáquico en el 72% de los casos, que era, ¿no?, antes que considera el tamaño de los datos de riesgo para… Hay que comentar que es muy interesante, ustedes ven, miren como prácticamente ha ido cayendo la frecuencia del carcinoma epidermoide, también muy característico de fumadores, el mismo microsítico, miren ustedes, va en disminución y comienza el adenocarcinoma, que era prácticamente la tercera causa de variedad estopatólica de cáncer, a tomar la delantera, y miren cómo van a salir los porcentajes, 14, 41, 62%. Tenemos que comenzar a sacarnos de la cabeza ciertas ideas, que por ejemplo el cáncer pulmonar es un tema exclusivamente ligado al tabaco, que es algo que se sigue manejando, inclusive en el Ministerio de Salud. Es un factor de riesgo importante, pero actualmente la mayor parte de los casos de cáncer, y lo hemos demostrado en los estudios, aquí en el instituto no están ligados al tabaco. Son la mayor parte de adenocarcinomas, pero tenemos estos casos rarísimos, que tenemos incluso microcíticos y no fumadores, y son mujeres. Entonces ya no es un tema exclusivo de los varones, o proponentes de varones, sino las mujeres actualmente son las más afectadas. Y son mujeres, como lo han visto, que no son personas extremadamente ansiadas, son personas que están en etapa productiva de la vida, quinta década de la vida, sexta década de la vida, y que están afectadas por este tipo de neoclasia. Bueno, tenemos otro artículo publicado en el artículo de la tecnología, donde el título es cáncer pulmonar, no relacionado con el tabaco. Y bueno, un poquito hablamos de lo que es la historia del cáncer pulmonar. Bueno, el cáncer en sí ya se ha conocido desde antes de los cáncer pulmonar. Y bueno, básicamente hacía referencia que siempre tiene que iniciarse a un exogenético, a un exogenético y es diferente que se vaya a ser asociado a factores externos o internos. Y las mutaciones del receptor del factor de síntesis y de hermólico, bueno, fue el factor del receptor más estimulado. Y bueno, ¿no? Deben aportar básicamente todos los partidos con cáncer pulmonar, de forma en la cual deben aportar el oncógeno que se expresa por distintos factores exógenos y endógenos, y entre los oncógenos más involucrados son el CIT1, el PAS y el ADL1. Y bueno, antes justamente como se dice, se explicaba en la literatura, el consumo de trabajo era sin duda el factor carcinogénico más importante, pero en los últimos años el carcinoma pulmonar y nunca fumador se ha convertido en un problema que existe en la salud pública. Y bueno, muy aparte de los factores de riesgo, también hay que mencionar que ya son actualmente factores de riesgo el tipo de ocupación que presentan, la exposición medioambiental laboral al cual se pueden mantener los pacientes. Y justamente tenemos acá otro artículo que titula el humo de niña como factor de riesgo del cáncer pulmonar en población hospitalizada no fumadora. Bueno, previamente, ¿no? El 15% de los hombres y el 73% de las mujeres diagnosticadas de parte económica no tienen como antecedente el consumo de trabajo, bueno, lo que hace referencia es el archivo y el artículo por lo que no se obliga a considerar otros factores de riesgo no considerados en nuestro medio. Y bueno, es de enterarse en cualquier parte del mundo, en el estado económico bajo, en el uso de leña y otros biomateriales son y mecanos utilizados para cocinar y está asociado generalmente a la pobreza y la inhalación de ovimos con los conocidos carcinógenos es un buen calidad justamente por el humo de leña. Y bueno, en este caso, esta exposición es importante debido a la leña, sigue siendo la principal fuente de energía en los hogares rurales y bueno, algo que justamente se ha atribuido a qué es lo que produce el mundo de leña, justamente la producción de leña, que bueno, si al momento no hay datos que asiento, que sea lo que provoque o inicie una carcinogénesis, bueno, es un buen candidato para iniciar futuras investigaciones con el mismo. Y bueno, acá tenemos un poco de lo que son el carcinoma pulmonar de células pequeñas y justamente comienza en las células nerviosas o en las células productoras de los pulmones, pues este tipo de cáncer es conocido también como cáncer neuroendócrino, a que bien diferenciaba, antiguamente se clasificaba el cáncer pulmonar en células pequeñas y células no pequeñas y bueno, dentro de las células no pequeñas se encontraba el carcinoma de células grandes y bueno, justamente, y eso es lo que llama la atención, alrededor del 10 a 15% de las personas con cáncer pulmonar tienen cáncer células pequeñas, entonces es un mínimo porque parte en comparación al de lo carcinoma que es el estirpe y cetodológico más frecuente en cáncer pulmonar. Bueno, dentro de los diagnósticos está como siempre, bueno, como todo el estándar la biose que se puede realizar, ya sea como una biosecidrograstofía, bioseclero, bioseclero, bioseclerografía, tomografía y bueno, son el que nos da justamente el diagnóstico definitivo de cáncer pulmonar y bueno, van dentro del plan de tratamiento una vez confirmado el caso pulmonar es la quimioterapia, la bioterapia, la cirugía como ha sido el caso del paciente y bueno, dentro del objetivo de tratamiento de eliminar el cáncer, la necesidad del crecimiento en el caso que se encuentra ya con ventanas extraculmonares, reducir el tamaño del tumor, aliviar los síntomas y bueno, controlar los efectos secundarios. Doctor, gracias y ustedes verán que en estos casos, por ejemplo, el otro desafío en la paciente sería proponer qué terapia. Una de las cosas claves es que se ha hecho la neumotumnia completa en la paciente y se ha logrado eliminar prácticamente el foco de los plásticos. Siempre existe la posibilidad de metástasis microcelular y se tiene que hacer un tratamiento coadyuvante que en este caso debería ser mixto. En nuestro país hay un problema que tenemos, no estamos haciendo todavía una tipificación, es muy difícil hacer la tipificación de factor de crecimiento epidémico y también de subtipos de tirocinquinazas, ¿no? Porque el factor de crecimiento epidémico se ha descubierto que es un factor central, que hay que descubrir si está presente o no y que si está presente hay un tratamiento biomolecular, ¿no? Que se hace justamente para bloquear en los receptores de EGTR, ¿no? Que es el que se hace. Y es casi seguro que tenía una actividad de tirocinquinazas muy alta, por eso había también un insectín muy elevado. Por eso tenía que confirmarse, como digo, con la tipificación también de subtipos de tirocinquinazas. Y ahí entra muy bien el hematinib, por ejemplo. Y con el factor de crecimiento epidémico, el erlotinib, por ejemplo, entre los anticuerpos monoclonales. Un tratamiento también un poco prohibitivo en nuestro medio, porque más o menos el tratamiento requiere hasta tres dosis, más o menos cada una está cerca de los 2.000, 2.500 dólares. Entonces estamos hablando casi de 10.000 dólares solo en el tratamiento coayuvante, que sería la inmunoterapia. Aparte es el tratamiento quimioterápico específico de los tumores, en este caso de células pequeñas. Pero eso sería, digamos, lo ideal. De ahí a lo que se puede hacer en la paciente, probablemente se puede hacer solo el tratamiento quimioterápico, ¿no? Y quizá con mucho esfuerzo algún tratamiento biológico ayudar. Entonces, habrán visto el caso, es muy interesante, porque digo, nos confirma que ya el tema del cáncer es una cosa cada vez más frecuente. Creemos que estamos en estadísticas como la segunda causa de patología pulmonar después de la tuberculosis. A ese nivel hemos llegado. Lo segundo, que no es un tema exclusivo de fumadores, un paciente no fumador pero expuesto a contaminación ambiental, como el caso de la señora que estaba expuesto a humo de leña, que lo hemos tratado muy bien, doctor, al inicio. Y que como habrán visto también hace acá artículos que demuestran que el tema de las benzopirenos está totalmente ligado a, probablemente, a la transformación neoplásica. Y habrán visto cómo hemos logrado ver la transformación neoplásica de un tumor. Un tumor en apariencia exteramente benigno, que si nos hubiéramos conformado con eso, pues la paciente en unos seis meses o un año fallecía inevitablemente porque hubiera sido ya un cáncer prácticamente en nuestra vida 4. Y que se ha demostrado que al interior de este núcleo, de este tumor pleomótico bronquial, ya hacía en realidad un lecho de un cáncer de células microcíticas o pequeñas. Y ha sido muy importante aquí el que resalta toda la colaboración institucional y también de la ALAT, del doctor García, porque se ha logrado hacer justamente este caso, se eligió por lo interesante, por el pronóstico de la paciente para hacer la primera criobiopsia. El doctor nos podrá hacer un comentario del doctor García al respecto. Y pues se ha definido el diagnóstico. Y no solamente eso, hemos definido en una junta médica, donde estuvimos prácticamente casi todos los médicos de planta de neumología, llevar a la paciente una neumoginectomía ante la sospecha justamente de un cáncer. Y creo que la decisión fue muy acertada. Claro que la cirugía con algún tipo de complicación, ustedes saben que estos tumores están muy adheridos al híbrido pulmonar. Es el momento que se hace el desprendimiento del pulmón, no es como un pulmón normal. Es un tejido muy adherido al híbrido y frecuentemente hay desgarros, ¿no? Y puede haber este tipo de problemas de hemorragia y shock y pobre. Pero estos son sus comentarios. Una vez más, nos va a encantar que esté el doctor Castilla. Yo quisiera cederle la palabra en primera instancia al doctor Vila Vicencio y al doctor García como jefe del departamento y además el doctor como nuestro director y además como el médico que prácticamente ya está encargado de la mayor parte del fibromoscofía se ha coordinado también con la DAPA que se haga la criobiopsis, ¿no? Y luego a todos ustedes, colegas, para que puedan hacer el comentario del caso. Gracias. Bueno, siento mucho no agradecer a la presentación, estaba con otros asuntos. Sin embargo, sí, pues conocemos el caso interesante. Simplemente me voy a limitar, todas las que no he participado en la presentación, me voy a limitar a la participación en cuanto a diagnóstico, ¿no? Creo que ha habido mucha dificultad, inclusive entre comillas, demora en llegar a un diagnóstico y justamente muchas veces es por el tipo de muestra. Fíjense acá es una imagen que prácticamente ocuparon todo el lumen del bronquio. O sea, es una lesión grande, es una lesión visiblemente grande donde aparentemente las iniciales diopsias, como acá por ejemplo ven, en el que se ha cavocado solamente tomaban la parte externa, cápsulas, por eso es que no se llegaba a un diagnóstico. Pero ya la oportunidad de que tuvimos de hacer una biopsia con crío biopsia, aún así, no me equivoco, no se ha podido llegar a un buen resultado porque las fuerzas eran, me imagino, perfectas, ¿no? No voy a objetar, no voy a observar la participación de patología, pues patología me informa lo que ve. Sí, lastimosamente hubiera sido importante generar la patología de acá, pero bueno, ahora lo que yo simplemente a manera de sugerencia, concepto que podría indicar, es de que en estos casos cuando la imagen, si me muestras una imagen endoscópica, cuando la imagen es grande, es cierto de que pues tenemos el riesgo endoscópicamente de tomar una muestra superficial, justamente por el alcance de las pinzas, ¿no? La crío biopsia tiene la capacidad de ser un poco más profunda, como hemos dicho en la oportunidad acá, pero aún así existe la posibilidad de que simplemente abarquemos la periferia de la leche. Me tocó dos casos justamente en la última semana en el ámbito privado, dos casos de patología similares y no bronquiales, y justamente uno de ellos, y me debocó de otros especialistas donde me dijeron de que pues la muestra era insuficiente y me pidieron tomar más muestras. Entonces, ¿qué es lo que hice y lo que tendríamos que hacer en una próxima oportunidad? Ser un poco más agresivos en cuanto a la toma de muestras. Si yo entro endoscópicamente, pero con el equipo flexible, lo único que voy a obtener es esto. Es una muestra, es una toma superficial. Pero ¿qué pasa si entro, como lo hice ya en el ámbito privado, con un broncoscopio rígido? Entonces, con el broncoscopio rígido, entonces, tenemos la posibilidad de hacer una excepción total de toda esta lesión, ¿no? Con una pinza, obviamente, de mayor tamaño, con un equipo, obviamente, de mayor posibilidad en cuanto a hacer toda esta lesión. En algún caso, incluso, he podido incluso sacar toda la lesión y desobstruir, porque tiene una telestasis. Entonces, desobstruyo esto y, obviamente, pues tengo primero la posibilidad de tener una buena muestra para patología y otro, pues, quien sabe, inclusive, esto ya sea parte de una terapia, de un procedimiento terapéutico, que me permita, inclusive, liberar esta terapia, ¿no? Y, obviamente, pues, ya esa muestra, el patólogo, no tendrá donde perderse. Es más, la opción de complementar con el estudio de nuestro químico. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hubiéramos hecho lo que les comento, de utilizar un broncoscopio rígido, a lo mejor no hubiera llegado en primera vez en la neumonistomia, pero, obviamente, pues, ya dependiendo del diagnóstico de la patología, pues, igual iba a tener una neumonistomia, pero la idea es de que, pues, hubiéramos acelerado, tal vez, el diagnóstico, ¿no es cierto? Pues, en cuanto a mi participación, porque un poco... Marco, hay una cosa interesante. Cuando tú mostrase eso, eso es lo que queríamos presentar. Tú verás que, mira, en la muestra aquí se ve muy claramente que prácticamente la mayor parte del tejido es de tipo inflamatorio. Tu tejido ahí tienes un tejido fibroso, tienes un infiltrado celular inflamatorio y tienes alguna exfoliación de células aquí, ¿no? Cilíndricas, por el hecho del epiterio bronquial. Pero prácticamente, mira, los lichos neoplásicos tenidos por inmostroquímica son aislados. Entonces, también esa es la segunda explicación. No solo ha sido el hecho que en las primeras biopsias se rompió la cápsula y en las superficiales, sino incluso en la biopsia más profunda que se hizo con criobiopsia, se puede evidenciar que en realidad no se trata, como a veces queremos, de un infiltrado masivo neoplásico, ¿no? Que donde vayas vas a encontrarse los neoplásicos. Sino son pequeños nichos bastante aislados y periféricos, ¿no? De neoplásico. Entonces, la segunda explicación también de por qué ha sido tan difícil el diagnóstico, pero en base a la clínica, en base a ciertas cosas, hemos insistido hasta tener el diagnóstico final, ¿no? Gracias. 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 Gracias por la presentación, seguro por todos los PAS que han seguido. Me alegra mucho por el departamento de neumología porque esto ve que te demuestra que el hospital y en el área de neumología está en tercer hasta cuarto nivel, ¿no? O sea, ahora la biopsia de crío, o sea, no sé si me pueden explicar, he visto claramente las imágenes, ¿qué técnico utiliza? O sea, congela la muestra, tiene un dispositivo especial, tenemos ese equipo, médico, o es que ha traído el doctor García, o han traído los de la LAT, porque es muy interesante, ¿no? O sea, va a escuchar de crío, o sea, es el primer caso, sí, no sé si tenemos ese equipamiento. Y lo que me llama poderosamente la atención es, por lo menos, en un poquito que es de esto, es esa imagen nacarada, perlada, es una imagen luminal, obstructiva, exofítica, y yo les digo a los neumólogos, ¿cómo definen si hay que sacar todo el pulmón o no? O sea, funcionalmente justifica, no justifica, hay algún uso de las palabras del doctor Villavicencio para ver si se puede hacer una biopsia dirigida del parénquima, o sea, para ver cuánta comprometió el pulmón, si se podía salvar algo, no se podía salvar, porque la exéresis total, ya está, ¿no? O sea, eso no sé si la cura, ¿no? Ahora luego ya el tema epidemiológico, eso sí podemos analizar el otro sujetito, y aquí viene otra pregunta técnica más, ¿no? O sea, la primera era, ¿cómo determinan para hacer la exéresis o la neumonectomía total del pulmón? Y en qué quedaría, digamos, tenemos un equipo láser en el hospital, que nunca lo he escuchado por ahí de ser operativo, que está seis años por ahí, y si puede ser este tratamiento láser, ¿no? Y qué pasaba si esta paciente es inoperable, o sea, le podríamos hacer algún tratamiento paliativo, y esto hago alusión a lo siguiente, si ustedes se fijan en esas radiografías, con lo poquito que es ver, hay un pulmón vicariano, y no sé en cuánto tiempo va a llegado a ser vicariano esta paciente, no creo que lo haya hecho en una semana, dos semanas, tres semanas, ¿no? En tres años, no sé, pero prácticamente el pulmón no estaba funcionando, y a mí me llama la tensión repositoral, es la saturación de oxígeno, 88% de la paciente con este pulmón prácticamente pulmón, o sea, los misterios de la neumología, no sé si me pueden decir, o sea, ¿cómo han tomado la decisión de hacer el retiro total pulmón? Perfecto. Bueno, entonces, yo me voy a responder el tema de la cripto, yo no sé por eso, exacto. Y el otro tema, te lo disculpen por… No, me parece, además, pertinente, porque a veces hablamos de alguna técnica que podría ser provechosa para nosotros, para la institución, y pues, de esto, es importante, ¿no? La cripto, yo decía, lamentablemente no lo tenemos, el equipo pierde que nos traje, que nos traje una empresa, un demo de Brasil, que nos traje un motivo de intervencionismo, ¿no? Tuve una oportunidad de, justamente, encontrar un paciente, y que incluso ve el respeto que es un argentino. Y la criobiopsia, en realidad, es una técnica de obtención de muestras que, fundamentalmente, estaba destinada para procedimientos intersticiales, ¿no? ¿Cuál es el principio de esta tecnología? Siempre hago un ejemplo, una comparación, cuando uno pone el dedo en la hielera y se le queda pegado, ¿no es cierto? Entonces, es justamente ese proceso de congelación del tejido que está a 40, aproximadamente entre 30, 40, bajo cero, que hay una congelación inmediata, y obviamente, pues, el dedo en todo caso es acá la sonda, que es el que la punta, a partir de una tecnología de hidrógeno líquido, produce una congelación en contacto con la sustancia o con el tejido que estamos queriendo tomar. Entonces, en este caso, como, no sé si puedes retroceder a esas imágenes, la sonda entra, se dispara, y en el momento que se dispara la puntita, pues, atraviesa un circuito de hidrógeno líquido, hace que se congela inmediatamente, entonces, se estira inmediatamente, y, pues, se lo lleva a un tránsito donde se descongela y se obtiene la muestra, ¿no? Entonces, ese es ese principio de congelación y obtención, que tiene una ventaja en relación, por ejemplo, cuando yo hago ahí, está justamente lo que les decía, ¿no? O sea, formado una especie de capuchón, o sea, y se quita, es una especie de capuchón, que no es otra cosa que está enterando, sí, es una mancha blanca como capuchón, pero ahora va a salir, miren cómo se está formando, ¿eh? O sea, se va congelando, como en esas películas de la era del hielo, ¿no? Se va formando una capa de hielo. ¿Hacia el hielo? No, no se estira, simplemente se adhiere. Ah, se pega. Se adhiere a la zona y se estira. ¿Cuál es la ventaja? Se arranca el tejido. Exactamente. Congelar. Exactamente. Y esa es una ventaja que tiene esto, porque conserva los tejidos indemnes, porque supongamos que yo quiero hacer una biopsia, pero utilizando pinzas. Con esa pinza yo estoy produciendo traumas, produciendo ruptura de vasos de midecapilares que van a obviamente alterar la anatomía histológica del tejido. Mientras en este procedimiento mantiene la ruptura, ¿no? Entonces, básicamente, como lo ha dicho, se coloca en el... se enclaven los bronquios, obviamente tengo tejido bronquial, que aquí me encasticéan, pero en estos casos, pues, también nos sirve. Esto también nos sirve para disolución, por ejemplo, de estenosis. Y justamente, hablando del tema, de la pregunta que nos hacía, ¿no? El problema era de que teníamos que llevar el láser a terapia, un año a quirófano, era todo un día, pero ya estamos este año, creo que, ¿cuántos casos? Unos cuatro o cinco casos. Cinco. Cinco casos de estenosis que estamos abriendo con láser, ¿no? El inconveniente del láser es de que sus cortes son finos. Es como tratar de, ¿qué les digo? De sacar una lesión tumoral con un micro distúrido. O sea, no funciona para eso, ¿no? Entonces, pero sí para estenosis, como son membranas de ardería, puedo hacer cortes radiales en el sentido horario, ¿no es cierto? Entonces, voy liberando. Tenemos cuatro o cinco casos que hemos hecho. Cuatro casos los hemos hecho con buenos resultados de estenosis, les refiero, que no ha habido necesidad, inclusive, de producir un satelar y al quirófano para cuidar la acción. Un cuarto caso, un quinto caso que hemos tenido fracaso, pues ha tenido que llegar lamentablemente a provocación de estenosis, ¿no? Entonces, estamos dando de uso a bien al láser. ¿No lo parece, por favor? Sí. Como decía el doctor Marco, cuando tú haces una criobiópsia, tienes estas ventajas que las está marco. La primera es la conservación del tejido. Entonces, no tienes un tejido lisado o destruido que permite una adecuada lectura patológica. Segundo, tienes una muestra de tamaño significativo. Muchísimo más grande, ustedes lo han visto, que el tamaño convencional. Porque los patólogos siempre crean de muestra insuficiente. Y tercero, no tienes tanto sangrado, porque justamente otra de las características es prácticamente, ustedes saben, con esa temperatura de congelación de trogero líquido, prácticamente la posibilidad de hemorragia y de sangrado es mínimo. O no existe casi. Entonces, ahora, en la pregunta, ¿cuándo elegimos una biopsia de tipo fibrobruncoscópico y cuándo elegimos una biopsia guiada por tomografía? En caso de tumores periféricos, frecuentemente, este es el caso de los adenocarcinomas supleurales, el mejor procedimiento es una biopsia guiada por tomografía o ecografía, porque está muy próxima a la pared costal. Pero si tienes un tumor central, tienes que cruzar todo el paríquima pulmonar con alto riesgo de perforar, de ser de un hemotórax, ¿no? Entonces, cuando el tumor es de tipo central, como es el caso de la mayor parte de los carcinomas de células pequeñas, inclusive, que es un carcinoma epidermoide también, lo mejor, el mejor procedimiento es pirobruncoscópico. Y actualmente, para una muestra significativa, justamente por criobiopsia. Y cuando, y también la posibilidad de hacer una biopsia transbronquia. Son dos cosas que necesitamos en este momento, digamos, necesitamos el material necesario para hacer ambas, ¿no?, en el instituto. Ahora, ¿por qué se elige en la paciente hacer una neumonectomía? Primero, el diagnóstico potencial de una neoplasia. Cuando existe el diagnóstico potencial de una neoplasia, si se trata de un nódulo, por ejemplo, periférico, localizado en un solo nódulo, haremos lo dectomía. Pero si se trata ya de un tumor central, que prácticamente compromete el nódulo que fue el de izquierdo, se tiene que sacar todo el pulmonar, porque obviamente es inminente el riesgo de una metástasis lejana. La segunda, el segundo fundamento es que las atelectasias, realmente hasta los 7, 10 días, pueden revertir. Y puede resplandirse totalmente el pulmon. Una atelectasia de más de 15 días, peor de 3 años, prácticamente es inveterada. O sea, el tejido se ha carnificado. Ustedes habrán visto incluso, no, esta vez la patología es interesante, parece como un pedazo de hígado, de hígado, ¿no, eh? ¿No? Prácticamente, eh... Patinizado, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente patinizado, carnificado, y hay un cuadrante que es el centro neoplásico, y aquí ustedes pueden ver como justamente la estructura de la neoplasia, bien interna. Entonces, esto jamás iba a expandir el pulmón. Todo lo contrario, este pulmón atelectasico podría sobreinfectarse, como ya se sobreinfectó por pseudomonas aníginos. Entonces, esos han sido los dos fundamentos por los cuales se ha llegado a la neumotomía, y una tercera, tener una muestra aún más óptima para reconfirmar el diagnóstico, y esta vez el diagnóstico final, que ha sido el tumor de células pequeñas, ¿no? Doctor. Bueno, muy, muy lindo el caso, felicidades. Quería preguntarles, y también hacer un comentario, cuando uno ve esa cápsula, piensa en problemas benignos, pero obviamente han visto que era cáncer, entonces ha habido una transición. Entonces, yo quiero saber si el residente ha revisado qué porcentaje de los pacientes que están con una enfermedad benigna con la presentación de esa cápsula, como hemos visto en la endoscopía, ¿se vuelven malignos? ¿Qué porcentaje? ¿Y en qué tiempo? Porque acá tenemos estudiantes que, por ejemplo, si ven esos mismos signos y síntomas en un paciente en el área rural, ¿a qué tendrían que estar atentos para que no llegue a esto, que es justamente un cáncer tan avanzado al paciente le ha costado un pulmón textualmente? Entonces, quisiera saber el porcentaje de conversión y el tiempo de transición. No creo que hace tres años, yo me imagino que más, pero ¿cuál ha sido su revisión? Doctor. Bueno, en primera instancia, la entidad benigna que se sospechaba que era un adenomo pleomótico que justamente se caracterizaba de otras zonas que a las cargadas nosotras vasculares. Por eso justamente era nuestro primer diagnóstico de este proveniente y más aún con las cápsulas de los cápsulas acaradas. ¿Qué es lo que pasó justamente? El adenomo pleomótico es de la naturaleza parísima posiglandular. ¿Qué es lo que pasa? No encuentro bueno, no encuentro ningún porcentaje o datos de los cápsulas que me diga que tres por ciento de estos adenomo pleomóticos se convierten en el maligno. Pero sí, algo que justamente de la misma manera caracteriza un adenomo pleomótico es que central invade justamente todo lo que es centro, o sea, bronques, principales, bajos, grandidos, y era justamente algo compatible con lo que es el carcinoma microcítico o sin los pequeños que de la misma manera hay más compromiso central para enviar justamente. No, pues bueno, no he encontrado en el momento ninguna revisión bibliográfica que me diga el porcentaje en el cual un proceso de lleno se forma a lleno. Ahora, hay un estudio que se ha realizado justamente en México que es lo que es, creo que era no cero al cáncer pulmonar que era desde 2005 que justamente se trataba de hacer una tomografía un poquito más distinta de forma anual a todos los pacientes que presentan los factores de riesgo vale decir los pacientes que se trataban de inversión de peso y que en el hábito tabáxico es lo que se realiza en el estudio de forma anual a los pacientes para ver si va a tener algún cambio durante la pandemia los pacientes que vienen de áreas rurales los de áreas rurales son los que cocinan con leña es un 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 una radiografía de manera anual nos puede ayudar a ver si hay algún cambio del parínquema pulmonar todo lo ahora ¿qué es lo que pasa? lo que hemos visto generalmente en el instituto de las doctoras el estirco histológico más frecuente es la adenocarcinoma y un patrón radiológico característico de la adenocarcinoma es derrame pleural o sea un adenocarcinoma me hace pensar en derrame pleural y un células pequeñas y un células grandes en patrón tumoral o aterectásico patrón tumoral o aterectásico entonces tenemos que ver esas variantes hacer un bueno un control de forma anual de radiografía que evidentemente lo podemos avanzar y más que todo en las provincias de las áreas rurales que son los pacientes donde lamentablemente los tenemos que este adenoma pleomótico tiene una característica tiene un alto potencial de transformación madera desde el 13 en algunos hasta el 20% en cambio por ejemplo hablemos del scar cancer que es algo muy frecuente en nosotros esos pacientes que tienen grandes cicatrices por silicomas por ejemplo o por fibrotórax tuberculoso ahí tienes un potencial de transformación de 5 a 10% no es despreciable entonces respondiendo a esa pregunta y lo interesante es que tuvo que haber sido benigno porque ustedes se dan cuenta si hubiera sido maligno de inicio en 3 años pues la paciente ya con un microcítico el que tuvo microcítico fue el general Banzer por ejemplo un caso pues en menos de un año tenía metástasis de columna metástasis se da la subliminal y se da el C-3 entonces el tiempo el tiempo el tiempo confirma que fue el inicio benigno y recién estaba en proceso de transformación maligno que además imagínese si hubiera sido maligno con esa tasa de KIR 67-3 cruces una tasa de reproducción tan alta ya hubiera sido prácticamente hubiera sido totalmente maligno toda la estructura del tumor No núcleos aislados. Si no, ha sido inicialmente maligno y ha sido que el organismo, como es sabio, ha ido proliferando, haciendo la proliferación, tratando de encapsularlo. Esa es la idea. Y la tercera posición, tomar otras posibilidades operacionales, por ejemplo, la cirugía torácica asistida por video. Podría darnos también muchas luces inicialmente. Y en cuanto a la sobrevida de la paciente, está casi definido. La sobrevida es de 5 a 10 años. Una preguntita para el doctor, lo que encontramos es que adenoma pleomórfico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Se hace quimio o inmunomodulador? No. Si suelo, además, es decir, pleotrópico, por fin, trasformación maligna, el tratamiento es la recesión del timón, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la localización, tendría que hacer una, si fuera un bronquio segmentario, se hubiera hecho una cementectomía, una anobectomía, en caso de un bloque principal. Gracias. Y luego, ¿cómo? Después, simplemente hacer seguimiento, porque es normalmente fenígena, es una gran problema. Pero estamos viendo que se vuelve maligna. Sí, sí. Pero si se ha secado oportunamente, simplemente es el seguimiento. Ahora, otra cosa es estos tumores que tienen trasformación maligna. Yo insisto en la trasformación maligna por el tiempo evolutivo, como si en tres años, difícilmente incluso, por más que lo vean, se hubiera querido limitar, hubiéramos podido tener esto. Y otro es el patrón histopatológico, como habrán visto. No es una extensión masiva de las neoplasias, donde están diseminadas en todo el tejido. Son núcleos muy aislados y pequeños. Lo que muestra, ¿no? Ustedes son núcleos aislados. No es un patrón que esperaríamos ya, en un cáncer ya avanzado, de tres años de evolución, con mucha extensión. Por eso yo pienso más que ha sido un caso de transformación, en base a esos dos argumentos. Pero muy interesante, muy pertinente también el comentario del doctor Valencia, esa técnica que ha citado el doctor Valencia, el BATS, que se puede hacer por bien dos cópica, ¿no? Incluso actualmente ya se está haciendo en el mundo, incluso en la monotonía, 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 ¿no? Otra pregunta, o sea, el señor es que si esta paciente no tenía acceso a la crío, no hubiéramos tenido diagnóstico hasta ahorita. O nos hubiéramos equivocado, un error en el diagnóstico, la pregunta. Tal vez la opción era una toracoscopía para biopsiar, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de… O sea, también tendría un coordinación con el nivel de la LAC. Si no hubiéramos tenido el acceso a la… Porque decían tuberculosis es patología, ¿no? Una tracotomía mínima, eso es lo que se hubiera preconizado en la paciente. ¿Videotracoscopía? ¿No? Una tracotomía mínima porque no tenemos tampoco en el Instituto de Biodotracoscopía todavía. Entonces, bueno, pero coincidió favorablemente más bien con esto y se pudo hacer. Y ya con esa sospecha firme ya se procedió obviamente a la monotonía. Sí, justamente algo que recalcar por qué justamente se ha realizado, se ha cumplido realizar una neumonectomía. Era justamente por las palabras divertidas que son que el experto de México, Argentina y Chile, la presentación que realizó el doctor García y la participación del doctor García, que un paciente con una selectasia más de seis meses es casi imposible que se vuelva a expandir. Y más que todo, con un cuadro evolutivo de más de tres años, bueno, casi todos han limitado que lo mejor. Y para tener un diagnóstico definitivo era la monotonía. Y que era justamente un poco de infección que es lo que ha pasado en el Instituto de Biodotracoscopía. Gracias. Gracias. Saladín, un comentario. La parte de la discusión, nosotros nos interesa este tipo de pacientes porque ya nos vamos a lo que denominamos la ventilación mecánica en pacientes únicos, ¿verdad? En el cual nosotros ya precisamos de dispositivos o necesitamos de efectivos. En este tipo de pacientes que ya saben por un muñeco superatorio, si la ventilación mecánica no es productiva y si no empleamos una presión con todo un volumen con todo adecuado dentro de la ventilación, podemos predisponer a que este paciente se pueda complicar con piscinas únicos peorables y eso alarga aún más. Nos vamos a una ventilación mecánica prolongada donde ya necesitamos ventilar el doctor del tiempo al hogar, predisponemos a calle hipercarna, predisponemos a calle hipoxelia. Entonces, y en esa radiografía, por ejemplo, el cuadro se nota que es corto, ¿no? Porque si yo mirara esa radiografía, confundiría a un paciente que está con una ventilación y tal vez, probablemente, un delante oral. Hay totalmente desplazamiento del delitino, hay datos directos de la ventilación pulmonar y el pulmón derecho, por ejemplo, tiene totalmente datos de los que denominamos nosotros que es una ventilación dinámica con piscina roya, obviamente, del lado contrario, ¿no? Y la segunda pregunta que yo tengo para el doctor Lina es si conoces lo que es el síndrome post-neumonectomín. Gracias. 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 Eso lo está bien. Para evitar justamente esas complicaciones que pueden tener en una paciente que solo tiene un pulmón, justamente nos realizaron seguimientos activos más que todo en este tipo de pacientes en el cual se ha tenido un manejo integral de todo el instituto, cirugía, cardiología, neumología, terapia intensiva. Al momento se va realizado con el seguimiento de la paciente, alegra que la paciente se encuentre olivoasintomáticas, no lo llevan en una, pero bueno, eso también se va a tener en cuenta los síndromes que todos los complicaciones que solo tienen en una paciente. Esto es la telectasia versus la rama y pleurada que es interesante, eso sobre todo para los alumnos, los residentes de los primeros años. Primero la clínica, ¿no? El síndrome de la rama y pleurada tenemos sigofonía, tenemos frecuentemente, la matidez es bien intensa, hídrica llamamos, no existe una submatidez, una franca matidez. Y existe gofonía, existe soplo pleurídico, soplo respiratorio en él frecuentemente. En el caso de la telectasia no, encontramos a veces una disminución, en este caso había una abolición del movimiento circular, matidez y abolición de las vibraciones vocales. La geografía es muy ilustrativa, ustedes verán la tráquea está prácticamente incurvada y desviada hacia el lado izquierdo. Si fuera un derrama pleurada teníamos lo contrario, estaríamos desplazado el mediastino en sentido contralateral. Hacia el mismo lado a telectasia en sentido contrario del rame pleural. El diaframa que se puede ver en el límite de la bramática por la burbuja justamente gástrica, que más o menos nos indica el límite, ustedes verán está elevado. Y las costillas están pinzadas, en el derrama pleural tenemos todo lo contrario, abatimiento del derrama pleural y ensanchamiento de las costillas. Entonces son datos claves. Y bueno, la tomografía ya es evidente, ¿no? Han visto ustedes un pulmón prácticamente desinflado, se ve toda la estructura del pulmón adelgazada, plegada, en la telectasia, mientras en el caso de un derrama pleural donde tenemos el líquido que prácticamente vamos formando una concavidad, ¿no? Entonces debe límite superior. Muchas gracias. Gracias.